Hola como están otra vez amigo Edgar, ahora vamos a mostrar el proceso de sincronización de cadenas de un motor este Chrysler 6 cilindros, el motor es el 3.6, es el Penta Star pues vamos a empezar a poniendo en punto muerto superior, obviamente todavía no estamos en punto muerto superior está casi casi y aquí este es el primer punto voy a marcarlo con mi color azul para checarlo, este tiene que estar aquí, más o menos bien pues ya lo pusimos, como se darán cuenta, ahí ya está el punto con este punto ahí ya se puede decir que está en punto muerto superior, ahí ya empezamos a poner el primer engrane y la primera cadena bien pues antes que nada vamos a conocer las primeras cadenas, cadena de cigüeñal que es esta, obviamente es la vieja, es la nueva, esta es la cadena de la bomba del aceite aquí están los componentes, yo les recomiendo poner piezas originales en este carro porque es un batallar el volver a desarmar para cambiar todo esto, y esta es la cadena del cigüeñal, esta si se dan cuenta tiene un eslabón, este es dorado igual aquí este ya cambió de color teóricamente era era dorado o era negro pero nada más tiene una sola marca si se dan cuenta pero si le damos la vuelta esta está el otro eslabón aquí igual con este no se alcanza a apreciar pero pues ahí está esta pues esta es loca si es que no hay un punto en específico aunque si lo voy a mostrar como se debe poner pero pues ya esta lo dejamos así ahora el engrane este es el engrane de arriba si se dan cuenta esto va así y aquí abajo quedan no sé si se alcanzan a ver esta flecha que es para la cadena interior y esta para la cadena exterior pero aquí también inclusive tiene un punto este vamos a ponerlo en su en su posición también este es el cigüeñal este también viene con su punto si se dan cuenta aquí está bien pues vamos a empezar con el engranaje aquí ya está semipuesto este si se dan cuenta debe apuntar más o menos a las 11 y 10 y media del cigüeñal el este aquí tiene un punto va con el eslabón dorado si se dan cuenta también coincide con la marca de Chrysler ese es este y este si se dan cuenta el eslabón dorado que va del otro lado está con la flecha si así lo ponen no deben de tener ningún problema en que esté sincronizado el cigüeñal con el piñón pues vamos a ponerlo en la camioneta bien pues para los que hemos hecho bien pues para los que hemos hecho ya esta camioneta sabemos que sólo hay una oportunidad ahí está si se dan cuenta el dorado en el punto y ya aquí ya le puse una marca si se dan cuenta coincide con el de Chrysler aquí el dorado con la flecha y aquí le puse también ese punto azul para guiarme y si se dan cuenta también tiene pintura a este lado a ver pintura en el eslabón para señalarme que está bien ya nada más lo colocamos en su posición tenemos cuidado yo voy a utilizar las dos manos porque me voy a obviamente no voy a grabar porque lo tengo que hacer bien a la primera como quiera ya les expliqué cómo hacerlo cómo van los puntos entonces nada más hay que ponerlo en su posición bien ahí ya está metido en el cigüeñal la cuña este ya está en aquí en el muñón si se dan cuenta aquí ya está el punto como no lo hemos movido ahí se ve aquí se alcanza a ver a ver ahí está el punto con el eslabón y ahora vamos hacia abajo ahí está aquí está el eslabón dorado si se alcanza a ver a ver si se alcanza a ver es que está muy miren ahí está el eslabón dorado coincide con el otro eslabón ahí ya nos aseguramos que el de cigüeñal ya está en su sitio ya nada más lo metemos y ponemos el tensor y el otro y la guía de este lado bien pues ya que está así ahora vamos a poner la guía esta es la guía vamos a ponerla en su posición tengan cuidado porque esta es cabecita torx y acuérdense que es al bloque de aluminio entonces cualquier mal apretón y a trabajar señores a trabajar esto todavía no lo apretamos lo hacemos así y ahora vamos a poner el tensor bien pues ya que estamos aquí se dan cuenta este es el tensor este es el que estaba roto se dan cuenta está inclusive hasta desgastado más de un lado ahí está en su posición entonces ese estaba así cuando lo desarme obviamente no se salió porque estaba en la guía pero esta parte es la que estuvo trabajando vamos a poner la pieza nueva es la misma serie y todo si se dan cuenta está impecable pues vamos a ponerlo allá bien aquí ya está puesto se dan cuenta ya corre bien en su lugar corre bien en su posición ahora este se me olvidó decirles lo voy a quitar para que lo vean esta pieza que está aquí va aquí se va ahí y se pone su tornillo pues vamos a apretar bien pues le damos el torque recomendado por el fabricante ahí ya está este ya está tensando ya está en su corredera este igual está en su corredera ya nada más vamos a quitar el seguro ya hace presión ah con hijo está bien duro es lo bueno de las piezas nuevas ya está en presión constante checamos por última vez que esto esté en su posición punto y vamos ahí abajo vamos aquí abajo ahí está el eslabón dorado en el punto que nosotros hicimos a ver si alcanza a ver es dorado que se ve es el reflejo pero el azul es lo que nos está mandando ya vieron pues bueno ahí ya está bien pues seguimos con la cadena de aceite o cadena de bomba de aceite no esta no lleva posición puede que quedara en cualquier lado pero yo lo pongo en esta posición lo pongo en el eslabón del Chrysler en el diente del Chrysler con el eslabón negro ya nada más si se dan cuenta tiene su entrada no crean que va que va así nada más si se dan cuenta aquí tiene una parte plana y esto es circular entonces ya una vez que está bien metido esto ya está en su posición y obviamente no se va a salir de ahí por más que le haga no se va a salir pero de todos modos hay que ponerle su tensor y su tornillo el tornillo va siendo este vamos a ponerlo vamos a apretarlo y ponerle su torque recomendado ahora vamos a poner el tensor bien pues ya ya que se me apretamos ponemos el tensor ese tensor es de presión este viene con un fleje el fleje es lo que le da tensión este nada más se pone aquí en su posición a ver a ver ahí se pone que puede ser muy bien el eslabón y nada más se le hace esto y se pone en su lugar y como se darán cuenta ya hay tensión este no necesita necesita ningún seguro o tornillo porque la ceja que tiene acá lo lo impide que se mueva entonces ya una vez estando aquí ya nada más ponemos el último tornillo el del piñón y ya que está así ya tenemos la primera parte de la sincronización del motor Pentastart seis cilindros bien se despide su amigo Edgar es la primera parte voy a subir próximamente la segunda con lo que son las cadenas de los árboles me despido un saludo y hasta luego